¿Qué tal amigos de Perú Mundo Televisión? Muy buenos días. En esta oportunidad es grato para mi persona hacer esta entrevista y presentarle a Don Reynaldo Arenas, conocido actor nacional por todos ustedes, por todas las generaciones, estrenándose en un nuevo cargo, teniendo un cargo importantísimo dentro de lo que es la cultura, como es dirigir el Centro Cultural Ate. Muy buenos días, Don Reynaldo. Es un placer tenerte aquí, hermano. Encantado. Muchísimas gracias. Igualmente es para nosotros un honor tenerlo a las cámaras de Perú Mundo Televisión y saber que está en esta empresa y en esta nueva tarea. Bueno, sí, estamos continuando la labor que dejó acá Mites Kivel, que por razones de salud ha tenido que absentarse, yo estoy cubriendo momentáneamente su puesto, y continuando con esta labor extraordinaria de difundir cultura aquí en Ate, gracias a la extraordinaria gestión de nuestro alcalde, Óscar de Navínez, que tuvo la brillante idea de crear este complejo cultural que permite a una cantidad de personas acercarse y disfrutar del arte y también capacitarse en el arte. Ya llevamos funcionando desde noviembre y con una gran acogida. Al principio, tal vez un poco la gente reacia, que no entendía que por qué, digamos, hacíamos cultura, pero poco a poco hemos ido, digamos, educando a las personas, adiestrándolas a que consuma cultura. Y hoy en día nuestros aulas, nuestro recinto cultural, está bien construido por gente de todos los niveles, desde muy pequeñitos hasta gente muy anciana, incluso gran cantidad de familias vienen todos los domingos a espectar nuestros programas. Es verdad. Hemos tenido la oportunidad muchas veces de venir y cubrir algunos espectáculos que se han dado y hemos apreciado que la respuesta del público sistemáticamente es bastante agogida y es un público que cada vez está culturalizando. Entonces, ¿cuál es la expectativa que nosotros tenemos con hacer la llegada al público, con tener la llegada a los vecinos? Cada día es pausarnos a traer gente de alto nivel cultural, artístico, cada día nos estamos preocupando por qué esto vaya a crecer de una forma luminosa y estamos abocados a hacer todo tipo de muestras. Ahorita estamos abocados también este mes, se viene una gran muestra de lo que fue la Guerra del Pacífico, que se viene este mes y al mismo tiempo el primer concurso de fotografía sobre los derechos humanos. Estamos inaugurando el 15 de agosto, antes de la tarde, que es el primer concurso de fotografía de derechos humanos. Esto va a ser una, pienso que va a ser una gran acogida. Hoy ya tenemos una exhibición de lo que es los cómics y inauguramos en el mes de noviembre, el año pasado, una exposición seranista de este famoso seranista que hay por acá, que es el señor Mamerto. Y con una gran aceptación, por primera vez hemos exhibido su producción, que es de alto nivel artístico, y la gente se dio claramente satisfecha. Luego hemos hecho también una historia de lo que fue la historia de Ativitar, una exposición que también tuvo una gran acogida, visitaron una gran cantidad de escolares, que ha tenido muy buena acogida de percusión en todo el mundo. Atte que tiene prácticamente una gran historia, y su historia está aplicada a la independencia, ¿verdad? La famosa jornada de las 8 horas, que aquí salió justamente. Atte fue creado precisamente en el año 1821. El 1922, exacto. Exacto. Y bueno, hablando de grandes personalidades que han pasado como el famoso ceramista, Manolo Sánchez, ¿han pasado también grandes personalidades, y han habido grandes puestas acá en el diseño cultural? ¿No puede comentar? Sí, efectivamente, se ha estado acá, ha estado por ejemplo la Orquía Sinfónica Nacional de Uribe, ha estado el señor Javier Maraguí, director, digamos, del Teatro Huaytai, ha estado la red de límite de Ricardo Palma, ha estado la compañía de la Universidad César Vallejo, en fin, innumerable cantidad de actores cómicos, Alberto Pupo, que es un gran comedografico cubano, que ha estado diseñando muchos reyes del teatro acá, han tenido gente de fuera de Yaya Cucho, de Cusco, que ha dado muestras, digamos, de lo que es su arte, en fin, el recinto está abierto para todo tipo, el recinto que tiene que expresar su trabajo. ¿Cuáles son los objetivos generales que se maneja con el Centro Cultural Atletico? Básicamente, recuperar nuestra identidad, e inculcar a la gente joven en amor por nuestra patria y por nuestra cultura y por nuestro arte. ¿Qué se espera para la siguiente temporada? ¿Qué se viene? ¿Qué preparativos? ¿Cuáles son las nuevas puestas que se van a tener? ¿Los talleres? ¿Qué se le va a ofrecer al vecino? ¿Qué se le va a ofrecer a la persona que desee? ¿La recuperación de la identidad y que desee? ¿Qué se le va a ofrecer, más allá de todo ello, culturizarse? Bueno, estamos iniciando este 15 de agosto, nuevamente unos dos talleres ya mencionados, como son el de teatro, música, ballet, violín, y estamos tratando de incorporar por primera vez también la enseñanza de idioma que es, que eso va a servir, digamos, para que los profesores y amigos se acerquen a nuestro idioma oficial. Y, continuando con las puestas en escena, se presentan en el 26 de octubre el elénculo de Ricardo Palma, una obra que están conmemorando los 120 años de la siguiente Vallejo, que se llama Vallejo, al pie del orden. Y, bueno, y siempre continúan mirando en el dato de una mayor calidad artística a la gente que le da. Magnífico. Es realmente muy loable la obra que están ustedes realizando. y habría que hacer un llamado, tal vez, a las personas que todavía no se animan a venir y participar, a estar en el Centro Cultural. Tienen las ganas, pero tal vez le falta un poquito de un aliciente. Y aquí se traen por razones de tiempo. Yo creo que la gente, hoy en día, trabajamos todos, y previamente el día nos queda corto, pero, sin embargo, estamos al respecto con la gran acogida que tenemos en nuestros talleres, y noche a noche que nos presentamos y venimos viviendo una cantidad de gente que viene a ver nuestros supercastros. Como repito, muchos son libres, o sea, no se paga nada. Entonces, otros se cobra porque hay que pagar un plantel artístico, una visita, no que haya desmovilidad, los diáticos. Pero aún así, no nos quitamos. Cada día estamos creciendo cada vez más. Y esto nos obliga a nosotros también a invitar artistas de mayor calidad y creativa. Las invitaciones que se hacen a los artistas, si bien es cierto, tienen una gran agogía por parte del público, pero hay un público que tiene sus propios artistas. Si un artista cree que su obra es buena y que se puede presentar para un público de 500 espectadores, ¿cómo tendrían que ponerse en contacto con el Centro Cultural? ¿Y cuáles son los criterios de evaluación que se usan para poner en puesta a la vista de los artistas? Bueno, que se acercan sus medicinas y que se encuentren trabajo. Básicamente, lo que nosotros pretendemos es que toda obra de arte tenga tres finalidades. Que eduque, por principio, que informe y que entretene. Bajo esos tres conceptos nosotros aceptamos porque el trabajo porque yo creo que ahora más que el público necesita también a través del arte educarse e informarse en esta realidad. Y obviamente, rescatar nuestra identidad cultural y nuestra identidad nacional. Hagamos una invocación a nuestro público y a nuestros artistas para que vengan y participen en el Centro Cultural. Bien, las puertas están abiertas del Centro Cultural y toda aquella persona que quiere expresar su arte, venga, nosotros vamos a escucharnos y darle la posibilidad. Tenemos ya, digamos, una programación anticipada, así que le pedimos que por favor, que vengan un par de meses de participación para programarlos. Bueno, y con nosotros también será pues hasta la siguiente oportunidad. Yo pienso que las cámaras de la televisión siempre van a estar ahí para los que es la difusión del arte, la cultura y por qué no venir siempre acá y alejarnos con todas las puestas y lesiones que nos da el Centro Cultural ATE y darle las gracias al Centro Cultural y darle las gracias a don Reynaldo Arenas que nos ha contribuido de muy buena manera. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, don Reynaldo. A ustedes, a ustedes, por lo que tienen si estaban, Proyección Cultural ATE Gracias, muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias.